Este de aquí es el Galaxy A80 de Samsung y es su teléfono más innovador de este 2019. El problema está en que cuando innovas y te dejas algunos apartados importantes por el camino, tienes un problema. Bienvenidos al Output, mi nombre es Pedro. Este de aquí es el Galaxy A80 como decía y es un teléfono bastante interesante a nivel de innovación. No es que sea nuevo porque lo más destacado, lo más llamativo es el sistema de cámara giratorio y ya Oppo tenía con el N1 una opción muy similar, solamente que en aquel momento la cámara la girabas tú manualmente y aquí tiene un sistema automático, pero es, y por ello no hay que quitarle mérito, la apuesta más innovadora de Samsung en este 2019 si dejamos a un lado el Galaxy Fold. Es un dispositivo interesante, tiene algún apartado que otro donde destaca, pero también tiene, bueno, tiene apartados, tiene pequeños detalles que hacen que al final no resulte todo lo competitivo que creemos que le hubiese gustado al fabricante. Pero bueno, vamos a ir por parte. El Galaxy A80 a nivel de diseño es un dispositivo atractivo, tiene muy buenos materiales, está muy bien construido, es grande, eso sí, es un poco grueso, es un poco pesado y eso va a hacer que más de un usuario lo descarte porque no quiere ir cargado con un dispositivo de tal volumen, pero por lo demás es un dispositivo que se siente cómodo en mano, que tiene un buen agarre y que ya os digo, a nivel de diseño está bastante bien, está por encima, ¿no?, de la media de los dispositivos, incluso de su categoría, ya que bueno, aunque por precio está muy cerca o es muy de gama alta, por prestaciones está más en la gama media, pero bueno, eso lo hablamos un poquito más adelante. Como digo, a nivel de diseño cumple bastante bien, en apartados como la batería y el sonido también. La batería ofrece, bueno, tiene 3.700 mAh, te da para el día completo sin ningún tipo de problema y si, bueno, ese día te pegas más stories de Instagram de lo normal y ves que la batería se te puede acabar, puedes aprovechar la carga rápida de 25 vatios y en cuestión de minutos tiene batería de sobra para acabar el día. Luego, a nivel de sonido, como digo, tiene un sonido fuerte, tiene un volumen alto, no es el mejor, pero bueno, suena bastante bien y se puede disfrutar de cualquier tipo de contenido multimedia como música, podcast, series, películas, lo que quieras. Por supuesto, si quieres una mejor experiencia, le conectas unos auriculares inalámbricos o a través de un adaptador de jack de 3.5 a USB tipo C y solucionado. Y luego está el tema del apartado y aquí sí que viene uno de sus valores más importantes. La pantalla es un panel AMOLED de 6,7 pulgadas que se ve francamente bien, no es el mejor panel que tiene Samsung, pero es una pantalla que se agradece mucho y que te permite disfrutar de cualquier tipo de contenido multimedia, de leer contenido en la web, de todo con una muy buena calidad. Además, es una pantalla donde no hay notch, donde no hay agujero en pantalla y eso favorece a, bueno, pues una experiencia mucho más inmersiva. Y luego está el tema de la diagonal, son 6,7 pulgadas, es una pantalla bastante generosa y eso hace que, por ejemplo, en juegos disfrutes bastante porque no vas a tapar la pantalla ya que, bueno, es bastante amplia. Por lo que la pantalla, el diseño, batería, autonomía, en esos apartados, sin ser el mejor, bueno, es un dispositivo que cumple bastante bien y hace que sea muy atractivo por eso. El problema, o la mayor pega que yo le he encontrado, está en el apartado de la cámara. Samsung ha introducido un sistema de cámara rotatoria que tiene como, bueno, creo que tiene como principal fin el ofrecer ese frontal todo pantalla. Porque la ventaja que podría tener, que no es ni más ni menos que la de contar con unos sensores de mucha mayor calidad de los que se suele utilizar, por ejemplo, para las cámaras frontales, no es así. Es decir, tenemos una cámara compuesta por dos sensores, uno de 48 megapíxeles, que es el objetivo angular, y otro de 8 megapíxeles, que sería para el objetivo ultra gran angular. Además, hay un sensor para la profundidad de campo y, por supuesto, su respectivo flash. Bien, con esta configuración, la idea sería que ofreciese, bueno, pues un rendimiento adecuado, ¿no? Sobre todo por el precio que tiene el dispositivo, que es de 669 euros. Pero no es así. La diferencia de calidad entre el sensor de 48 megapíxeles y el de 8 megapíxeles es brutal. Y no me refiero solamente a nivel de resolución, sino me refiero a lo que es la calidad de la imagen, ¿no? El procesado tal vez... Bueno, hay una serie de factores que hacen que las fotografías que realizas con este Galaxy A80 no luzcan. Bueno, ¿se pueden sacar fotografías interesantes, fotografías buenas? Sí, pero no es fácil. Y además tienes que tener buenas condiciones lumínicas. En el momento en que la luz baja, en el momento en que la escena es un poco más complicada de lo habitual, que hay zonas con mucho contraste... Bueno, en todo ese tipo de situaciones, esta cámara, si lo que buscas es una cámara con la que apuntar, disparar y obtener una buena fotografía, no es. Y esto es un problema, creemos, o yo por lo menos, lo creo que es importante para Samsung, porque el dispositivo no es especialmente económico. Por lo que si en este apartado, el apartado de la cámara, que para la gran mayoría es uno de los apartados claves, uno de los apartados más importantes, no para todos, pero sí para una gran parte, el que el dispositivo no ofrezca un rendimiento acorde a lo que se espera y sobre todo acorde a lo que pagas, creo que es un problema. Y hace que pierda muchos puntos, porque por todo lo demás es atractivo y ese punto de innovación es interesante. Pero si la cámara no cumple, pues te quedas con la sensación de qué has hecho, ¿no? Porque la competencia tiene teléfonos por 300, 300 pocos euros, que fotográficamente son muchísimo mejores. Y tampoco te tienes que ir fuera a otra marca, ¿no? El propio fabricante Samsung tiene el Galaxy S10e que ya se puede encontrar por 550 euros y es muchísimo mejor dispositivo que este A80, al menos para mí, ¿no? Es un dispositivo con un mejor hardware, es un dispositivo, bueno, mucho más capaz a un precio más atractivo. Por lo demás, a nivel de rendimiento, que no lo había comentado, incluye un Snapdragon 730, 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento. Esto es una configuración de gama media, pero se comporta bastante bien. Así que el principal problema no es otro ese, ¿no? Que las cámaras. Samsung ha introducido un mecanismo rotatorio que es muy llamativo, que tiene, bueno, que tiene ese punto, ¿no? Que es interesante y que le da ese apartado, ese plus de innovación. Pero si la innovación sacrifica algo tan básico como una buena cámara, bueno, pues el producto pierde un poco de sentido. Aún así, si te gusta, si quieres fardar de un dispositivo innovador y con un diseño muy llamativo, bueno, es una buena opción. Pero si lo que buscas es una cámara, este no es tu producto. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!